Música 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 Contra el tangipum Tangipum ¿Quién es? Otra, esta cámara chota tengo ¿Ves como se la quita y me tiró a barrer? Si, dale, dale Mira mami ¿De el costado o de atrás? Ahí esta, ves así se hace Ahí esta, boludo Ahí esta Kevin Me la pasa a quitarme acá, eh ¿Como? ¿Con qué cámara juegas, chicos? Buena Kevin Te digo el juguente Si, yo no alcanzo a llegar Pero bueno, voy intento, voy a ir Ah, estaba por poner presión pero no soy capitán Ah, avisa Ay, 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 ay Ah, un colador, la c**a la gana Eh, ¿pa' que estabas jugando? Estaba cambiando la cámara, me parece Ah Te llamaron la cámara, boludo Uy Uy Pero bueno, va que estabas jugando, boludo Me colgué, boludo, porque pensé que era lateral para nosotros Esa fue hace media hora, boludo No, la peché, boludo, perdón Ah, boludo, me voy, chao Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Muchacho, arranquemos el partido nuevo, ¿sí? Arrancamos de vuelta A ver Ahora le voy a mandar un mensaje a ver si se deja de hacer el sol todo eso Jajaja Arrancamos el chitismo, boludo ¿Por qué para atrás? No Se la pedí yo encima, ¿por qué tocó para atrás? Los bots están re... Los bots nos están rehaciendo la cama, boludo Tomó el vasco Todos tomó el vasco Ché, suena muy a hashtag eso, todos somos el vasco Mirá, que te vio si fue a jugar de cuatro, ¿qué hace? Jajaja Jajaja Mirá, el buen... el primer buen pase que hace un botón, ¿no? Bomba No, no, no Uh, menos mal, ahí está No, no, no Menos mal que me lo bloquearon porque le di tan fuerte que la tiré a la... Menos... Menos mal que me lo bloquearon porque le di tan fuerte que la tiré a la mierda a la pelota No sé ¡Ay! ¡Pega en la concha! ¡Dos horas para pegarle! Falta 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 Eh, se re enojaba Dale, Bruno, es tuyo ¡Ahí está! ¡Nuuu! No, 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 no No, no, no No, no, no Una pantufla Está muy del asco para dentro, eh Y Sebastián Indomor ¿Qué está diciendo? ¿Qué está...? ¿Qué está...? ¿Qué está...? Jajaja ¿Sabes que le quiero pegar? Ahí está, toma ¡Uh! Che, bastante bien para agua, ahí está Fue bastante bien el tiro ¿Qué onda? Sí, boludo Pasó el agua como el tren de once, agarré, joder Pfff Y lo mejor que manejaban los pibes Ahí está, Kevin ¿Qué? Tuyo, Bruno Tuyo, tuyo ¡Uh! Bien Tienes que pegar a la madre Tienes que pegar mucho afuera ¿No? Eh, pero pocas veces no nos dejan No... Jajaja 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 Ahí mirá Ahí me voy a hacer a Kevin Ahí está Kevin suyo, a ver ¡Ahí está! Mirálo, mirálo, mirálo ¡Ahí está! Jajaja 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 Después me dice a mí Kevin Y menos mal que estaba Menos mal que estaba Menos mal que estaba Pablo porque me dice a mí El otro se comió el gol Le di una resistencia Jajaja Jajaja Te digo que no sé si le pegás al travesaño Como iba para arriba Jajaja Se viva para arriba el tiro Jajaja 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 Bueno Jajaja 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 El otro se caí eh Jajaja Lo festeja con Palanga El autor de otra gola Jajaja Bien Kevin 1200 Jajaja Jajaja Los pases por arriba son con el botón de... ¡Ah, bueno! Bueno, 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 bueno ¡Despejala, ahí está! ¿Por qué festejaba así? ¡Ah, no, lento! ¡Venme, jugador, inversionante! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, y vos podés creer que vuelve o no! ¡Ah, también está bien! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡Pasé! ¡Pasé, Max! ¡Vos! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Está horrible, papá! Veá la asistencia que tiré, papá ¿Dos asistencias en un partido? Che, ¿qué onda conmigo? Estuve pensando en él, hijo de puta Nunca pensaba en él Sí, pero no, si pensara en mí hubiera tratado... Papá, si pensara en mí hubiera tratado de pegarle al arco ¿Qué me importa, Coto Casada? ¡Da a laburar! Ahora que me acuerdo, en la escuela le hacíamos bullying a uno que... ...canzaba a tres y le decíamos que tenía pie y mujer ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Palo! ¡Nooo! Está bien que fue un error de ellos pero si te avivabas de uno era gol eso ¿Ah, no? Yo pedí la pelota, negro ¿Por qué carajos se la tirás a alguien que nunca va a llegar? ¡Ahí está, papá! ¡Que ven, que ven, que ven! ¡Qué brazo! ¡Puedes llegar a hacer! ¡Ahí está Kevin! ¡Aprovechá a pegarle fue! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Casi se lo rehace! Me cogí mirando como Key le pegaba ¡Ahí está! ¡Ay carajos! ¡Saca la negro! ¡Ahí está! La última vez que volvieron en defensa le hicieron un 2 a 2 de un partido que merecíamos nosotros. Uh, casi iba Juanín sin querer. ¡Ale, Pablanga acá! ¡Pablanga! ¡Vamos todavía! Ya no entiendo nada, ya no entiendo nada. ¿Otra vez Gold Lions? ¡Gold Lions de vuelta! Ayer jugamos contra ellos, ¿no? Creo que empatamos 2 a 2 con Kevin, que a vos te expulsaron los primeros segundos. ¡Qué crack! ¡Ah, boludo! Tienes la misma camisera, este hijo de puta, en el mapa. ¡Ah, sí, Celeste y Azul! ¡No, se me fue una legua larga, boludo! ¡No, el que me puso fuera de la venta, boludo! ¡Sí, al punto de la venta! ¡Mándale, cuente! ¡Mándale, cuente! ¡Ahí está! ¡Uh, mirá! ¡Pegá el defensor! ¡Farrocha! 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 Tejito preparando ese, ¿no? Hizo lo mismo que hace un rato. Le quise tirar un paso a uno al lado a mí, y la tiró para atrás. Esa es la pinca que le dijo a Amnesty. Que duro. ¡Esto! ¿Ves? ¡Uh! ¡muy bien, muy bien! Este, me parece que el City de Guardiola es el City de Guardiola, ¿eh? Vuelvo el primer palo. ¡Ahora lo hacemos! Oh, mirá. Veo para el otro en el vasco. Hijo de puta. Oh, mirá. Le faltó altura, le faltó un poco de altura el tiro nomás, ¿no? ¿Qué es eso con Lion? ¿La volvés? No, nunca la verdad. Che, che, igual... Igual creo que acá es como... Creo que igual acá pueden encontrar... Ah, bueno. Pueden encontrar hasta cierta división rivales igual. Octava con él. Mira, a ver. No. Eso pasó. No. Eso pasó. No, no, no. ¡Está en el juego! ¡Ah, se le fue! Pasan al Afta, maestro. Premium, maestro. ¡Pásalo allá! Eso es gasolina regular... Ah, la pibri... ¡Ah, la concha! ¡Shit! Se acabó, pues voy de la platea. Ah... jajaja. Es cara de maniquí, boludo, tienes. Es cara de maniquí. Pedófilo. Ese es mejor que yo. Venga, boludo, le puedo dar un pase. ¡No! ¡No podemos dar un pase! Él es el primer ejemplo, viste. En seguida. Tiene que marcarlo al defensor y el defensor lo marca a él al final, boludo. Al bot hicimos que en el segundo partido... Al bot hicimos que en el segundo partido le pese la camiseta. Lo comandó a Merkel. ¡No! 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 ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡Que le peguen! ¡Dejenle al lugar! Tocala, tocala porque la va a perder... ¿Qué te digo? ¡No! ¿Qué te digo, boludo? ¡No! No me voy a pasar corriendo como una gargola. ¡Gargolandia! 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 ¡Que se va! No creo. Pero creo que tenemos bots que no van a hacer una mierda. ¡No! ¡No me puse! ¡No me puse! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sale un asco todo bot! ¡Dios mío! No te voy a recar uno Pensar que en el primer tiempo los cagamos a tiro En el primer tiempo los cagamos a tiro Lo repen a ellos Dale, dale, dale No, le tiró por blanca Te agarró el luteo, fue La gran negro La gran negro Fraura Dale, dale, está adelantado Nooo Nooo Bien, Bruno Que pase me metió De donde carajo sacamos el empate La nueva incorporación crack del equipo De donde sacamos Pará, ahora hay que marcar porque te van a querer meterse al arco Te voy y salvó el equipo Ahí tenés Dale, Keiko No, flaco Casi Te digo Te digo que merecido igual Porque en el primer tiempo los cagamos a tiro ¿Quién es tu güero? De equipo No 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 No